Señor presidente, señorías, existe la creencia por parte de, o por una parte de la ciudadanía, por un lado razonada, de que la llegada de un gobierno supone el cambio de las cúpulas de policía, de guardia civil, incluso del ejército. Y esa imagen no es buena, por salud democrática y porque se traslada a la sociedad que el gobierno de turno coloca ciertos mandos para que trabajen para ese equipo de gobierno y no para los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer. Desde nuestro grupo parlamentario, en primer lugar, se siente la obligación de exigir una verdadera progresión en la carrera profesional y en la promoción interna de todos los funcionarios policiales. Una verdadera carrera profesional que respete los principios básicos de igualdad, de mérito, de capacidad y que, por supuesto, también valore la antigüedad. Cualquier caso que se desvíe sobre estos principios debe ser denunciado. Es indignante que algunos altos mandos, y repito, algunos altos mandos de la policía, promocionen sin los requisitos mínimos y dudosos méritos. Los ascensos a dedo, sin principios y con méritos cuestionables o con medallas regaladas, son una expresión de la corrupción que no podemos consentir. Por eso, desde nuestro grupo vamos a apoyar esta iniciativa y vamos también a retirar la enmienda que habíamos presentado. Muchas gracias.